Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Somos de la Chucky, somos de Vicas, así, somos de Viaso Toda la vida con tu revés, revés Alicien, Pacocha Yo veniría con mi amada, hasta que murió su madre Te dejó su única herencia, cariño, no es porque Fue este carro mágico, que cambió a mi amada Que será lo que ha de encontrar, ahora veo que se va ¡Vávanse! 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 Se va y se va, con el coche de su madre A ver que la haga feliz, muy feliz Se va y se va, con el coche de su madre A ver que la haga feliz, muy feliz Se va, se va, se va Para Vicas La gente bonita Y todos dicen Arriba Con brazos Ahora voy Carua Pantacocha Yo seguía con mi amada, hasta que murió su madre No te consumí, querés, ya, un carrito, dos portes Fue este carro mágico, que cambió a mi amada Que será lo que ha de encontrar, ahora veo que se va Se va y se va, con el coche de su madre A ver que la haga feliz, muy feliz Se va y se va, con el coche de su madre Se va y se va, con el coche de su madre A ver que la haga feliz, muy feliz Se va y se va, con el coche de su madre A ver que la haga feliz, muy feliz Chicos, riques Paracumpe La chacuna y corazón Arriba El maestro de la chirimoya La gente de Gazo Vamos, bristas Gazo Pantacocha Ay Vaya